¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Antes de arrancar con la reacción de los combates, déjenme ponerlos un poquito en contexto y no, no me la trago sin pretexto, no sean canijos, por favor. Hay un bug que desconozco desde cuándo está activado, que por alguna extraña razón te transforma a tus Pokémon en las Mega Evoluciones dentro del PvP, ya sea Go Battle League o partidas amistosas. Lo estamos viendo en la pantalla en la captura en un grupo de Whatsapp por ahí dice buggeado en 2500, que ok, estoy de acuerdo, pudiese llegar a parecer fake, pero de repente, púmbale que me encuentro este tweet en Twitter con un combate en la Liga Ultra llevando a Mega Charizard y no solo eso, sino que también al mismo tiempo Mega Blastoise y de repente como que se me prende el foco, se me prende la olla y ya hace algún tiempo, hace un mesecito aproximadamente, un usuario llamado Sergio nos había compartido de Iguanas Ranas un match donde jugó con Mega Swampert y Mega Charizard otra vez en la Liga Ultra. Y es que solo pónganse a pensar, de por sí en la Go Battle League las Megas no entran, la única excepción va a ser la próxima semanita que nos van a permitir jugar con ellas en Master League, pero fuera de eso, en Liga Ultra, en Liga Super, en Copas Temáticas, imposible. Y además de todo, ya sea GBL o partidas amistosas, no hay forma, no hay manera de que nosotros podamos utilizar 2 Megas al mismo tiempo. Una vez dicho eso, vamos a ver estos combates reaccionando porque es algo de locos. Primero arranquemos con el match que nos envió Sergio, que desde acá le quiero mandar un saludo enorme. Empezó a grabar algo tarde durante la partida, tiene sentido, o sea, nunca esperas que tu Charizard, que tu Swampert de la nada se transformen en las Mega Evoluciones. Y oh sorpresa, tenemos a Mega Swampert contra el propio Swampert, pero este siendo Shadow. Ahora, hay que decir, mencionar que seguro, segurísimo, solo sea un bug visual. Dudo mucho que estas Megas tengan sus estadísticas ideales. Para mí, siguen teniendo las stats de los Pokémon normales. Lo único que cambia es que estamos viendo a Mega Swampert, su Sprite. Lo que sí medio me intriga y me causa un poquito de conflicto, es que al momento de tener a Charizard X en la pantalla, en vez de que siga diciendo Fuego Volador, sí cambian sus tipos a Fuego Dragón. Vemos que Sergio está cubriendo los Hidrocañón del Swampert chiquitito. Se lo intenta farmear, pero no se deja. Va a entrar Toe X, intentando habilitar a Mega Swampert con el básico de Encanto. Va a recibir un Hidrocañón, que le quita aproximadamente tercio de vida. Tiene un señor problema, ya que le termina por quedar Giratina, pero el Toe X limpio no se va a ir. Segundo Hidrocañón, ya casi casi lo debilitas con el Disparo Lodo. No, imposible, lo intenta hacer con el Charizard X, tampoco puede. Va a regresar con Swampert. ¡Oh Dios mío! La cantidad de energía que se está llevando Toe X, pero que le sirve para nada, para puras polainas. Porque no logra lanzar ningún movimiento al Giratina, va a meter a Typhlosion el oponente, empatando prioridad contra el Poder Pasado, pero Typhlosion no la puede perder frente a Giratina. Lanza el Anillo Igneo, que al ser dragón es resistido. Poder Pasado vendrá a hacer daño súper eficaz en una de esas, y hasta se potencia Giratina. Suficiente para bajarse a Typhlosion, todavía seguía el Swampert enojado Vito y Coleando, y Sergio se lleva la victoria. Ahora vamos a reaccionar al combate que nos encontramos por Twitter. Aquí quiero que se fijen bien, ahí en la esquina superior izquierda, lo mencionado, ¿no? Tiene los tipos dragón, este, digo, perdón, fuego, dragón, aunque bueno, dragón, fuego, creo que es exactamente lo mismo, según yo no cambia para nada. Ahora tiene enfrente a un Mega, Mega Garados. Ay, Dios mío, la costumbre. Dispensen, bueno, estar aquí reaccionando a Full Megas me revuelvo. El punto es que es Charizard X contra Garados. Tan, tan, ya, Juanchito, cállate, please. Va a cubrir la Coacola, que sería daño neutro. Si lo hubiera dejado pasar, hubiéramos visto si sí recibía súper eficaz o neutro, ¿no? Que por la Mega sería lo último, sin la Mega sería lo primero. Va a meter a Machamp, siendo tajo cruzado, es daño neutro, es daño neutro y no resistido. O sea, los tipos sí siguen respetándose en los combates de GBL. Ya le queda la Cresselia para debilitar a Metagross. Y no sé, no, no alcanzaremos a ver en acción a Mega Blastoise. Una pena, una lástima. Así finaliza el combate. Aún así, le voy a dar los créditos a esta personita, dejando su Twitter en la descripción del video. Y nada, gente, quería mostrarles este bug que me pareció divertido, curioso y épico. A la vez, dos Mega Evoluciones al mismo tiempo en Go Battle League tremendo. Déjame saber en la sección de los comentarios si a ti te ha llegado a pasar. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.